Miren, nosotros a través de la Autoridad Nacional del Agua, se ha estado haciendo ese trabajo de la identificación de los puntos críticos. Básicamente nosotros tenemos en el río Ica, en el sector de San Ildefonso, bueno, también existe en el sector rural del distrito, que colindan con los centros poblados de la fundición, pero ahí mayormente es el tema de cuidar los campos agrícolas y parte también de la población. Bueno, entiendo yo que el municipio provincial tiene un proyecto integral para poder hacer el mejoramiento de todo lo que es el caos del río Ica y de igual forma en lo que es el tratamiento de la quebrada de Kansas, el proyecto especial Tambo Caracocha tiene ya un expediente técnico, estaban a la espera de que ya le entreguen, que justamente atiende todos estos temas. ¿En Kansas cuánto se requiere? Bueno, un poco el tema de la reunión, justamente el día de hoy, no es pedir información, es qué situación se encuentra en esos proyectos integrales, y por otro lado, también nosotros hemos solicitado, tuvimos una reunión previa para coordinar con el proyecto especial Tambo Caracocha, donde nos han quedado de que ellos van a hacer un pequeño presupuesto para lo que es la rehabilitación de los diques, no actualmente construido. ¿Desde la municipalidad de La Tinguinha cómo se está preparando ya para esta expedición? Bueno, nosotros lo que ya estamos proponiendo es hacer la difusión del caso, primeramente a todos los moradores, para que podamos afrontar. Usted sabe que lo que más nos va a afectar en este aspecto, por ejemplo, es el tema de las lluvias, así que cada vivienda tiene que de alguna manera ir tomando las precauciones. Fuera de ello, también en lo que es nuestro presupuesto y nuestro almacén de defensa civil, vamos a aumentar la dotación de ayuda inmunitaria para contarnos lo suficiente y no tengamos problemas tampoco de suministro. ¿Cuánto es presupuestado para el tema de gestión del riesgo? Mire, en este aspecto nosotros tenemos un presupuesto algo de 100 mil soles, pero usted sabe que a nivel de emergencia, bueno, tenemos en todo caso las normas legales para poder hacer inversión. Alcalde, a propósito de temas de vivienda, hay un alto riesgo en las zonas donde fue declarada, incluso por indesí, no habitable, pero sin embargo, Tinguinha ha crecido enormemente y se han ubicado en esa zona. ¿Qué piensa hacer? Bueno, nosotros al respecto, en primer lugar, por ejemplo, yo he encontrado un problema de que se han estado dando o inscribiendo incluso como contribuyentes a muchos sectores que no cuentan pues con 100 metros, tienen una hectárea, dos hectáreas, cinco hectáreas. En primera instancia, el Consejo Municipal de la Tinguinha ha acordado prohibir ya la inscripción de nuevos contribuyentes, más aún sabiendo de que son zonas seriasas. Las zonas seriasas están bajo la administración de agricultura del gobierno regional y en donde la única posibilidad de que se le pueda otorgar, en todo caso, la conducción de un predio es que ellos acrediten que llevan una actividad económica, en este caso puede ser ganadería o puede ser agricultura, pero en esa zona no hay agua, así que usted ¿cómo podría justificar una actividad económica? Alcalde, ¿y el sector de Kansas cómo lo han involucrado, teniendo en cuenta que también hay peligro y hay invasión? Bueno, efectivamente, en el sector de Kansas, como le indicaba, tenemos con el proyecto especial estamos caracocha el compromiso de hacer un presupuesto para hacer la rehabilitación de estos sectores, que es uno de los trabajos que vamos a solicitar. ¿En qué consiste la rehabilitación, alcalde? Bueno, hay algunos diques que están ya colmatados, entonces hay que hacer reforzamiento, hay algunos que también en su base han sido debilitadas, entonces por lo pronto rehabilitar lo que ya tenemos. ¿Se encuentran todos los recursos? Bueno, en parte justamente estas reuniones servirán para poder coordinar qué trabajo vamos a establecer. ¿Cuánto se requiere para mejorarlo? Yo considero que el día de hoy, por ejemplo, es una reunión muy importante, porque nos va a permitir, en los tres niveles de gobierno, poder priorizar lo que es lo más urgente. ¿Dejarían? ¿En el día de Sobalero hay una quincha que ha puesto una empresa de crédito? ¿Eso va a quedar ahí o no se ha quedado? Bueno, miren, esa quincha de alguna manera lo que tiene objetivo es evitar que haya ingreso de camiones y depositen desmontes. El más grande problema que tenemos es que se depositan desmontes. Nosotros, por ejemplo, vamos a limpiar todo lo que es el cauce del desaguadero y vamos a tener que tomar medidas mucho más efectivas para que podamos evitar el arrojo de desmonte en estos sectores. ¡Gracias!